La trampera automática Luxor Esta es la trampera automática Luxor preparada para pájaros grandes con un compartimiento para el llamador y la otra la trampa en sí misma como se ve tiene el comedor incorporado en la jaula del llamador tiene una puerta frontal con seguro y en la parte de la trampera en sí mismo tiene dos seguros y es muy fácil de armar se abre por delante y en la parte superior de modo de proporcionar un espacio grande sin ninguna limitación que la pájara no tenga la sensación de meterse en una caja lo cual le hace que esté mucho más confiado y caiga mucho más fácilmente al accionar la trampera esta se cierra y como ustedes ven quedan los dos seguros puestos de manera que por más que sea un pájaro con fuerza no puede levantarlo en la parte posterior tiene una puertita la parte de la trampera con seguro para poder sacar el pájaro con comodidad y sin ningún peligro de que se escape da longitud total como ven es de 30 centímetros y el ancho de la parte del llamador es de 22 centímetros